En la página 49, ¿vale? Aquí os explico que cuáles son las características de la comunicación canina, ¿vale? Y hablo de la diferencia entre la comunicación, el orden de comunicación entre los perros y el orden de comunicación con las personas. El orden de comunicación de los perros sería mediante la energía que se proyecta, es decir, mediante el sentir lo que siente el perro, ¿vale? Y lo proyecta a nivel de energía, la energía no se destruye, la energía se va transformando, ¿vale? Y esto lo podemos ver, lo podemos notar muy, si no quieres que suene demasiado desoterismo y tal, que es una tontería porque realmente todo está hecho de energía, ¿no? Pero bueno, seguro que has tenido la ocasión de presenciar algún momento de tensión entre los perros, incluso tensión contigo de tu perro, en el que la tensión se corta en el ambiente, ¿vale? Esa estaría mediante la energía, luego mediante el lenguaje corporal y luego mediante el vocal, es decir, el ladrido o el grumido, ¿vale? Pero primero se siente esa energía, luego esa energía que proyecta, que es la emoción que está sintiendo, se proyecta en el lenguaje corporal y después puede o no pasar al lenguaje verbal, ¿vale? Pero digamos que es el último paso, el gruñido y el ladrido suele ser el último paso. En cambio, en la comunicación humana, ¿vale? Primero usamos la voz, las personas usamos primero la voz, luego usamos el lenguaje corporal y por último, tenemos la manera de comunicarnos entre personas, la energética, la de la energía es la última. Y fijaos que es la última porque nosotros le damos más importancia a la voz, porque realmente el lenguaje corporal se manifiesta por lo que tú estás sintiendo, es decir, por la energía que estás proyectando. Pero nuestro principal sistema de comunicación es el verbal, en cambio el principal sistema de comunicación del perro es mediante la energía. Por eso los perros siempre nos están, los perros perciben muy bien qué estado de ánimo tenemos en cada momento.